La policía no juega, no manda bien a ver Ah, porque se piensa que somos contrarrevolucionarios Bueno, aquí seguimos de paseo por la bella isla de Cuba Abrimos y en fuego, ahora continuaremos para Santa Clara para... para Santa Clara o para Trinidad Aquí tenemos al señor el chofer es un hincha del Barça un auténtico fanático aquí tenemos a dos fanáticos de la mujer cubana está medio dormido y yo soy el segundo guía el primer guía es el chofer y yo soy el segundo la avenida de la bahía que es en fuego avenida Bravo se llama paseo del Bravo paseo del Bravo paseo del Bravo aquí tenemos el malecón de sin fuego aquí tenemos otra parte de malecones el tercer malecon los cuatro malecones cuatro malecones de la mano es el Fabio bueno y ahora un paro juego el juego de que? de pelota? de pelota yo creo que no lo vamos a enterar no lo vamos a enterar eh? de pelota se acaba de atrair el juego de pelota de paseo con un con un crissler de 50 y pico en vez de pelota vinieron a ver lo contrario de paseo con un Crissler de 50 y pico en vez de pelota vinieron a ver lo contrario de paseo con un Crissler de 50 y pico de paseo por Trinidad de paseo por Trinidad de paseo por Trinidad panorámica de la ciudad de Trinidad en el interior norte de Cuba aquí arriba la catedral que pueblito más bonito la ciudad fundada en el siglo XVI en el siglo XVI todo el caco histórico está está precioso un saludo 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 Gracias.